Raimundo Cruz, entrevista a... Raimundo Cruz, le saluda, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, Raimundo, con el gusto de saludarte, muy buenas tardes, un saludo para ti, para todo tu equipo, a todo el auditorio y feliz año. Oiga, feliz año, creo que no podría empezar mejor el año para México, ayer lo decía, un año catastrófico, el petróleo muy bajo, la situación económica, pero creo que la carta que le escribieron, yo no sé si el secretario de Gobernación, su paisano, Osorio Chong, o el presidente de los Reyes Magos, le contestaron de manera inmediata. Todos los mexicanos escribimos esa carta, Raimundo. La verdad es que creo que debemos estar contentos todos de que hayan reaprendido a este delincuente, a este personaje tan relevante en el mundo del AMPA, del crimen organizado. Increíble. Este, fíjate que, no, a mí no se me hace increíble. Este, lo que se me hizo increíble es que se fugara. Eso sí se me hizo increíble. Pero, la verdad, la reprensión no. Ya lo habían aprendido una vez. Sí. Y la verdad de las cosas es que alguien que vive asalto de mata, tarde o temprano, comete un error. Una. Dos. Este, las autoridades establecieron una estrategia desde el principio de la administración de Peña, que yo le he referido muchas veces, cuando me dicen, ¿cuál es la gran diferencia de las anteriores estrategias a esta? O sea, el uso de la inteligencia para la prevención de la delincuencia, que la guerra en las calles, y te recordarás aquel tema tan debatido de que declaro la guerra, no, no, mejor usemos la inteligencia, usemos la información. Y, segundo, la coordinación. Más que estar echando culpas, ¿quién tiene la culpa de algo? ¿Qué si los municipios? ¿Qué si los estados? ¿Qué si la federación? ¿Qué si los diputados? ¿Qué si los senadores? No, a ver, mejor coordinadamente es que se hacen cosas. Se coordina a un gabinete, se coordina entidades operativas, se coordina cuerpos policiales. Y esto creo que ha caracterizado la estrategia de Peña, coordinación e inteligencia. Por eso no me sorprende la segunda recaptura. Me sorprendió la fuga. ¿Pero qué crees? La fuga, pues, tiene todas las explicaciones que ya conocemos, y además lo que vamos a saber ahora con la recaptura del Chapo, porque ahora sí vamos a saber quién lo ayudó a salirse, si es que hubo involucrados afuera, adentro. Ya de los de afuera ya se tenía conocimiento de varios, ahora nos falta saber qué hubo y quiénes fueron los de adentro, que será maravilloso para todos los mexicanos poder esclarecer este hecho. Pero eso sí me parecía increíble, porque el penal de máxima seguridad cumplía todos los estándares de máxima seguridad, y los estándares exigían sensores de vibración en las bardas perimetrales del penal a ocho metros, pero el señor construyó un túnel AVEI, entonces él sí me sorprendió. Pero la recaptura no, porque yo sabía que el gobierno mexicano, que el secretario Osorio Chong y todo su equipo en la Comisión de Seguridad y en el Gabinete de Seguridad, el secretario de Marina, la Defensa, la Procuradora, el de la Comisión de Seguridad y el del CITEM, iban a poner todo su empeño en lograr la recaptura, y qué bueno para México y los mexicanos, porque esto hace sentirnos bien y pensar que vamos mejorando, que vamos progresando, y que no va a haber impunidad, y que este personaje no podía haberse burlado de México, del gobierno y de los mexicanos, y no dejar dudas, que si había complicidades y todas estas cosas, que normalmente cuando ocurren un incidente de esta naturaleza, empiezan a surgir en el ambiente social. Bueno, pues creo que esto nos viene a dar satisfacción a todos los mexicanos, ante la terrible crisis que nos han producido los grandes acontecimientos mundiales, las bolsas internacionales, la bolsa china, ante la caída del precio del petróleo y el aumento del dólar, bueno, ante todo este embate de cosas, cuando menos en algo que nos preocupa mucho a todas y a todos los mexicanos, que es la seguridad, hoy se ha dado una buena noticia con la recaptura del hombre más buscado después de Osama Bin Laden en el mundo. Hablando del sueño de los justos, pide, se os dará, creo que se le abre una puerta impresionante, la más grande en su historia, en su vida, al señor Osorio Chung, para el siguiente capítulo en su vida, porque la verdad, él señalado, era el responsable de la seguridad nacional, y si no tuvo nada que ver, era el mayormente culpable, hoy debe ser el directamente responsable de esta recaptura, y todo lo que esto significa para el 2018, ¿no le parece así, senador? Mira, yo creo que él no está pensando en eso, yo lo conozco, he tenido oportunidad de platicar los temas de la seguridad nacional y de la seguridad pública, muchas veces por motivo de nuestros trabajos, nos ha unido desde hace muchos años en Hidalgo, yo trabajé en la administración de Osorio Chung, y hemos compartido y convivido juntos mucho tiempo, no está pensando en eso, él verdaderamente estaba preocupado, y te lo digo con conocimiento de causa, porque platiqué con él el día siguiente de la fuga del chávez. Lo vimos, todo el mundo lo vimos. Fuimos juntos al turno, y tuvimos oportunidad de comenzar largamente, ese y muchos días. Él no está pensando en eso, él solo traía en la cabeza, y solo trae en la cabeza, y de veras, así te lo digo en serio, solo trae en la cabeza agarrar al Chapo, pero no solo al Chapo, también seguramente van a conocer algunos otros objetivos que se ha trazado. El Mayo Zambada, que ese no se le ha podido detener. Porque ya se trazó el gobierno mexicano otros objetivos, y ha ido uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Yo espero que se cumplan todos. Este gobierno logra la detención de la tuta, y este gobierno logra, bueno, ha logrado nulificar o neutralizar. Sí, el secretario de Gobernación no va a traer eso como bandera, pero nadie, si antes todo mundo le pone el tache en la frente, todo mundo le va a poner la palomita, y nadie se la va a poder quitar. Y hablando de palomitas, el senador Omar Fallad, pero usted sí está muy interesado en la gobernatura de su estado. Pues ya dije, he estado muy tranquilo, respetuoso. Ya se le va a acabar la tranquilidad, senador, ¿eh? Esperando los tiempos, hicimos un pacto de unidad los priistas. Sí, lo sé. Estamos respetando ese pacto, nos reunimos con el presidente Beltrones y tuvimos la oportunidad todos de dialogar ampliamente. Sí. Y todos han respetado a cabalidad ese pacto, pues yo creo que ya también estaremos a días de conocer, a lo mejor serán de aquí al día 27 de enero. Por eso decía. En que conozcamos cuáles fueron las determinaciones del PRI a nivel nacional respecto de Hidalgo y las demás entidades federativas que van a ir a procesos. Por lo pronto he decidido, por una convicción personal, pero también para respetar los acuerdos, con mis compañeras y compañeros aspirantes a la gubernatura de Hidalgo, pues no hacer mayores comentarios a los niños. Sí, pero la verdad es que hay que decirlo, ¿eh? Al buen entendedor, pocas palabras, esta acción le abre todas las puertas al secretario de Gobernación para el 2018. Y además también le abre una, si es que se había cerrado en algún momento, le abre toda la puerta al senador Omar Fayad para la gubernatura de Hidalgo, aunque él no lo quiera decir. Senador, un gusto saludarle, muy buenas tardes. Gracias. Te agradezco mucho. Un saludo de verdad a todo tu auditorio, a todo tu equipo. Que tengan un muy feliz año. Su amigo Omar Fayad, senador por Hidalgo, se despierta a ustedes. Hasta la próxima.